Mi nombre es Wilfrido Rivera Gómez Franco y soy originario del Estado de México. Mi línea de investigación principal es la refrigeración solar, pero también tengo otra línea secundaria que es el desarrollo de transformadores de calor que se utilizan para el ahorro de energía en industrias. Yo diría que mi primer acercamiento a la ciencia pudo haber sido cuando era niño, en el sentido de que me gustaba averiguar cómo funcionaban las cosas. La verdad es que si en mis manos caían relojes, plumas, lo que fuera, cualquier aparato, siempre trataba de abrirlo, averiguar cómo funcionaba y tratar de volverlo a armar. Entonces creo que ya desde aquel entonces podría decir que yo tenía algún interés. Sin embargo, ya en forma seria, digamos, pues ya fue cuando yo estudié la licenciatura. Al término de mis estudios de licenciatura, me ofrecieron trabajar aquí, en lo que antes era el laboratorio de energía solar. Y en ese momento comencé yo a trabajar en esta institución, pero como técnico académico. Entonces comencé siendo técnico académico. En esas condiciones estudié mi maestría. Y luego, una vez que terminé mis estudios de doctorado, entonces solicité mi cambio de técnico académico a investigador. Lo que estamos viendo en estos momentos es un refrigerador que funciona con energía solar. Y aunque parezca paradójico, es entre más calor tengamos nosotros, más frío podemos producir. Normalmente los refrigeradores consumen una gran cantidad de energía eléctrica para producir frío. Básicamente lo que tiene este equipo es que toda la radiación que se está recibiendo del sol viene y se refleja lo que es en esta parábola. Y toda esta radiación va y va a ir directamente a un tubo receptor. En este tubo receptor es donde nosotros tenemos lo que es el refrigerante. Sí. Conforme se va calentando y llega la radiación, entonces el refrigerante va aumentando su presión y su temperatura. De la misma forma que lo haría un compresor. Nada más que aquí en lugar de consumir energía eléctrica, lo que estamos utilizando es energía solar directamente. Entonces básicamente ese es el principio que distingue a los sistemas convencionales que tenemos en nuestra casa con lo que es un sistema operado por energía solar. Una vez que se está produciendo el refrigerante y se está condensando, posteriormente viene y se almacena en este tanque. Y aquí es donde nosotros podemos medir exactamente la cantidad de refrigerante que se está almacenando. Y ahora, esto sucede durante todo lo que es las horas de insolación. O sea, durante el día nosotros estamos produciendo el refrigerante y lo estamos almacenando en este tanque de aquí. En esta caja es donde nosotros ponemos el agua o aquel producto que querramos enfriar. Puede tratarse de vacunas, puede tratarse de alimentos. En este caso lo que estamos es produciendo hielo. El hielo que puede ser utilizado para diferentes aplicaciones. Todo esto aquí se llena de agua y posteriormente, una vez que ya se produce el frío, entonces ya podemos sacar lo que son las barras de hielo. Ahora, este proceso es en la noche o muy temprano en la mañana. Ya que esto sucede, durante la noche se vuelve a absorber el refrigerante, regresa por este tubo de aquí, aquí nosotros podemos checar las presiones y todo. Llega, se vuelve a regresar a lo que es el concentrador solar y queda listo para volver a comenzar al día siguiente. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros es un proceso intermitente. Durante el día producimos el refrigerante y durante la noche y principios de la mañana nosotros producimos el hielo. Básicamente es así como está funcionando este sistema de refrigeración. A mí lo que más me gusta de ser científico es el hecho de plantearme retos y poder resolverlos. Me interesa mucho, sobre todo, desarrollar ciencia, pero que esta ciencia sea aplicada en beneficio de la sociedad. Para mí eso es lo que más me atrae de mi trabajo. Mi consejo para los jóvenes que quieren estudiar ciencia, lo principal es que ubiquen sus áreas de interés. Lo primero es que vean qué es lo que les interesa, qué es lo que les apasiona. Una vez que descubran eso, que lean mucho sobre el tema para que puedan enfocarse sobre cuál sería la área específica que les gustaría estudiar. Y una vez que hayan realizado eso, yo sí recomendaría mucho que hicieran estudios de posgrado, tanto maestría como para doctorado, ya que es muy importante estos estudios para realmente tener el conocimiento adecuado que les permita realizar la investigación y poder desarrollar ciencia. Considero que el estudio de las ciencias es básico para el desarrollo de las sociedades. Tenemos el caso de países que han invertido grandes cantidades de dinero y que ya vemos que ahora han sobresalido, que han mejorado sus niveles, sus condiciones de vida para la sociedad. Está demostrado que los países que más invierten en ciencia son los países en donde las sociedades viven mejor y se desarrollan mejor. Entonces yo creo que es algo muy importante. ¡Gracias!